Buenos días, queridos oyentes. Los saludamos en este lunes 13 de julio de 2020. Un día más en esta nueva normalidad que nos ha traído el COVID-19. El tema de hoy para nuestro panel es la educación virtual. ¿Cómo se adaptará el sistema educativo a esta nueva realidad? ¿Están preparados los colegios públicos para brindar educación remota? ¿En cuánto tiempo podrán regresar docentes y estudiantes a las aulas dada la precaria infraestructura de muchas instituciones del país? Estos y muchos más interrogantes los resolveremos con nuestros invitados en tan solo minutos. ¡Gracias! 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 ¡A mi amor! Mamá, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Yo no te escucho. No te escucho, mamá. Mamá, baja más. Dale a oprimir al botón, al simbolito. ¡Ay, yo no sé cuál es! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ay, perfecto! Vamos a empezar, entonces yo voy a compartir pantalla Hola niños, buenos días, Jonathan, Mariana, Martín Hoy vamos a ver la clase de ciencias naturales, vamos a ver todo lo que es la naturaleza, el océano No me escuchan? No, esperen, esperen un momento Ay, no, no, Dios mío Ay, no, por Dios, por Dios, por Dios Profe, quería comentarle que acá no tenemos mucho internet, pero yo voy a comprar datos para que el niño se pueda conectar Profe, será que me puede decir cuándo va a ser la próxima clase? Profe, imagínese que no he conseguido trabajo y me toca salirme de acá Quería preguntarle si de pronto en el colegio me pueden ayudar con orientación Hola niños, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero especialmente que me presten mucha atención porque vamos a ver cómo vamos a dictar las clases de aquí en adelante De De La Cámara de la Cámara Hoy nos reunimos para honrar la memoria de Rosa Nuestra querida madre, hermana, tía y amiga ¿Niños están ahí? Por favor, no olviden prender sus micrófonos y sus cámaras No debo a nadie ¿Qué dice ahí? Bienvenida Hola profe, bienvenida No debo a nadie No debo a nadie No debo a nadie